...muy orgullosos de que sea española. Con ustedes, Mónica Naranjo. 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 tranquila, me siento pues como cada uno trabajando todos los días y bien, normal. Bien, normal. Muy bien. Así de sencilla ella, lo vende todos los discos del mundo. Sí, recién levantada, por adelantar. Arreglada por informal. ¿Cómo los públicos reaccionan ante tu música? Depende de los países. ¿Reaccionan todos igual o no? Hombre, las culturas siempre son distintas, pero la reacción siempre es muy positiva. No importa de qué manera. Por ejemplo, la que hemos tenido aquí con Enamoral remix, pues es fantástica. Aquí todo el mundo bailando. Es que ustedes no lo han visto. Pero se baila aquí muchísimo el plató. Mucho. Y ellos han estado maravillosos. Mucho que eres maravillosa, Mónica. Amigos, la tendremos después con todos nosotros. Gracias, Mónica. A ti.